Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero en primer lugar agradecer a los representantes de la Escuela Concertada, a los representantes de la patronal y de los trabajadores de la Escuela Concertada, en concreto de Escuelas Católicas de Castilla y León, de FACECAL Castilla y León y Valladolid, y también los representantes de FESIE, el presidente de honor y el secretario general de FESIE Castilla y León. Dicho esto, quería hacer una declaración sobre algo que es especialmente importante, que es el sistema educativo, la educación de nuestras hijas y nuestros hijos. Y tengo que empezar diciendo que Castilla y León, nuestra comunidad autónoma, tiene uno de los sistemas educativos más sólidos y fiables de todo el Estado autonómico. Además, está basado en unos principios claros, precisos y consolidados, que son la calidad, la equidad y también la libertad. En nuestra comunidad autónoma, en este sistema educativo, durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, coexisten con muy buenos resultados la educación pública y la educación concertada. Somos una comunidad autónoma que se puede considerar un modelo de éxito, éxito de toda la sociedad de Castilla y León. Y tengo que empezar hablando precisamente de la calidad del sistema educativo, que se basa precisamente en un sistema complementario entre la educación pública y la educación concertada. Fíjense, estamos hablando de un reparto equilibrado. El 70% de los centros educativos de nuestra comunidad autónoma son centros públicos y un 30% son centros concertados. Por tanto, la primera idea, el primer principio, el de la calidad, se basa precisamente en ese sistema complementario y necesario entre la educación pública y la educación concertada. Por otro lado, el principio de la equidad imprescindible es una apuesta incondicional de la comunidad autónoma de Castilla y León por garantizar la equidad tanto en las grandes urbes, en las grandes ciudades de nuestra comunidad autónoma, como en el mundo rural, garantizando precisamente la igualdad de oportunidades para todas las chicas y chicos que quieren estudiar. Y es algo que ha permitido en nuestra comunidad autónoma que la escuela rural tenga un nivel de calidad similar al de los centros educativos de las ciudades. Y, por último, hablaba de la libertad, algo que es, junto con la equidad y junto con la calidad, es otro de los pilares del sistema educativo de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Desde la Junta, desde el Gobierno autonómico, tenemos muy claro que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijas, de sus hijos. Y, en este sentido, quiero mandar, por un lado, un mensaje de firmeza, por otro lado, un mensaje de tranquilidad, que no les quepa la menor duda que el Gobierno autonómico, que la Junta de Castilla y León está comprometido en garantizar el derecho a la libertad de elección de centro de los padres. Además, es un derecho reconocido por la propia Constitución española en su artículo 27 y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional avala, desde luego, que dentro del derecho a la educación está la libre elección de centro por parte de los padres. Además, tenemos que hablar de algo especialmente importante. Hemos hablado de calidad, hemos hablado de equidad, hemos hablado de la libertad, pero tenemos que hablar de la satisfacción de las familias. Porque el sistema educativo tiene que ir orientado a dar satisfacción a quienes tienen que recibir la educación y quienes defienden los intereses de los chicos y chicas que tienen que recibir esa educación, que son las familias, los padres, las madres. Y ahí voy a poner solo un dato, una cifra. En materia de admisión se ha logrado que casi el 94% de las familias de nuestra comunidad autónoma escolaricen a sus hijos en la primera opción elegida en el centro educativo. Es decir, el 94% de los que han tenido la posibilidad de elegir a su centro han elegido o han podido estudiar en la primera opción elegida por las familias. Es algo especialmente importante y que consideramos relevante, esa satisfacción de las familias con lo que es un modelo educativo de éxito, el modelo de nuestra comunidad autónoma. Y, por último, quería hacer una reflexión en este periodo en el que vivimos, en el que ha habido unas elecciones, se está formando un gobierno. Quiero llamar la atención de todos ustedes y quiero trasladar un mensaje en el que la idea es que la educación necesita estabilidad. La educación necesita que saquemos del debate político, del debate ideológico partidario lo que necesitan nuestras chicas, nuestros chicos, los alumnos, las alumnas. Y ahí tengo que insistir que necesitamos un pacto de Estado cuanto antes. Soy consciente de lo que estoy diciendo, no es la primera vez que se ha dicho y soy consciente también que no es la primera vez que se ha intentado un pacto de Estado en nuestro país. Pero no por ello voy a dejar de insistir en una idea que considero fundamental. La educación es un asunto de todos, es un asunto, por tanto, de Estado y tengo que hacer un llamamiento al Gobierno que salga del proceso de diálogo y de negociación de las fuerzas políticas. Necesita sentarse con las fuerzas políticas, pero también con las comunidades autónomas que somos Estado, que somos a quienes nos ha otorgado la Constitución, la garantía y la gestión del sistema educativo. Y desde luego ahí vuelvo a insistir en una idea fundamental, apostar por un pacto de Estado que dé estabilidad a la educación, que elimine el adoctrinamiento en la educación y que también saque del debate partidario ideológico de la confrontación del día a día el sistema educativo, el modelo educativo. Gracias por ver el video.